El caso para resolver cualquier problema es reconocerlo, más aún cuando se trata de algo que afecta a la sociedad entera, como es la violencia contra las mujeres, porque se trata de un fenómeno que tiene múltiples causas, de un desafío que requiere una comprensión amplia de las circunstancias, del contexto y los componentes que inciden en él. Componentes que pueden ser tan evidentes como las agresiones físicas o tan súbiles como el lenguaje que utilizamos todos los días. Porque vencer la violencia de género es un tema que va más allá de solo disminuir cifras. Hay que entender que detrás de cada caso hay una persona y detrás de cada persona hay múltiples factores que condujeron hasta el momento en que se atentó contra su dignidad. Es por eso que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le estamos haciendo frente desde un enfoque integral, comprendiendo que se expresa de diversas formas y en todos los ámbitos y que por ello es importante actuar desde todas las perspectivas y en cada espacio, para que desde el hogar y en las escuelas no se promuevan estereotipos ni roles que fomenten el machismo, para que una trabajadora o un profesionista tenga las mismas oportunidades de crecimiento que sus compañeros y que por el mismo trabajo reciba siempre el mismo salario. Para que una mujer se sienta segura cuando regresa a casa sin preocuparle la calle que transita y para que en caso de sufrir un delito tenga plena confianza de acercarse a las instituciones sabiendo que recibirá protección y recibirá apoyo. Es decir, estamos trabajando para terminar con todo tipo de violencia, desde la física hasta la emocional, desde la psicológica hasta la económica o laboral. No se trata de dar pasos aislados, sino de trazar una ruta que abarque todos los frentes y avanzar hacia una convivencia social más humana. Ese es el propósito de la alerta de género, no solo apuntar los problemas, sino actuar juntos como hoy estamos para resolverlos de raíz, yendo a las causas con políticas que respondan al contexto y a las necesidades de cada lugar, a partir de una estrecha coordinación entre autoridades y la participación activa de la sociedad. Algo muy importante, sin politizar el tema, uniendo capacidades para vencer la violencia de género. Este tema es fundamental. Cuando inició este gobierno, la alerta de género se daba a partir de votaciones, de señalamientos entre partidos políticos hacia estados. Y lo que nos impusimos desde el inicio, es que este debe de ser un tema de estado para defender a las mujeres y no para atacar políticamente. Este debe de ser el conducto que nos lleve a desterrar para siempre el tema de la violencia de género. Si evitamos su politización, ténganlo por seguro, vamos a resolverlo de raíz y para siempre. Y por eso tenemos que unir capacidades. Las capacidades del gobierno, pero también de las y los licitadores, de la sociedad civil, del sector privado y los medios de comunicación. Porque, insisto, es un reto que nos compete a todas y a todos. Emitir esta alerta no se puede quedar en un formalismo. Tiene que ir mucho más allá de la realización de este evento. Debe traducirse en un compromiso tangible de todas y todos los aquí presentes. Porque no podemos tolerar un solo caso más de violencia contra la mujer. Y no podemos tolerar tampoco un solo caso más de impunidad. Debemos asumir el tamaño del reto que tenemos enfrente. No se vale cerrar los ojos o mirar para otro lado. Ahí donde ocurra un episodio de violencia contra la mujer, ahí debe haber una respuesta inmediata de gobierno y de sociedad. La sociedad visibilizando y condenando el hecho. Y el gobierno castigando el delito y ofreciendo respaldo a la víctima. Municipio por municipio, colonia por colonia y hogar por hogar, hay que trabajar de la mano con mujeres y con hombres. Para que, en ningún caso, la violencia de género sea vista como algo normal. Sí, eso pasa en la mayoría de los municipios. Sino como un hecho, así se debe de ver, retrógrada e indignante. Como un hecho de barbarie. En este sentido, las y los alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios, todas y todos, tienen mucho, mucho trabajo por hacer. Y por supuesto, el señor gobernador, con quien efectivamente lo vimos en las imágenes, al inicio del gobierno, de su gobierno, pidió la alerta. Luego tuvimos reuniones para explicar en qué consistía, a qué queríamos llegar. Y hoy, hoy asume ese compromiso. Y reconozco, no solamente el que estemos aquí en este evento, sino encarar los problemas y hacerlo de frente a la sociedad. También, también le corresponde conducir los esfuerzos. Le corresponde evaluar los esfuerzos. Y yo estoy seguro que si hay compromiso de la autoridad, habrá compromiso de la sociedad y tendremos los resultados que todos esperamos. Felicidades, felicidades, señor gobernador. Hay un largo camino por recorrer. Y la corresponsabilidad debe prevalecer para concretar acciones y cambiar la realidad de miles de mujeres y de niñas. Se trata de que trabajemos en conjunto, desde la prevención, desde la prevención, para recuperar los espacios públicos de las zonas que presentan mayor riesgo. Reforzando los patrullajes preventivos, el alumbrado público y la videovigilancia. Se trata, también, de que cuando una mujer está en situación de riesgo o haya sido víctima de violencia, cuente con las medidas de protección necesarias, sin tener que acudir a la denuncia. Que evitemos que otorguen, y esto es muy importante, que evitemos que otorguen el perdón a sus agresores, porque los procesos son demasiado largos y costosos para ellas. Cuando esto sucede, el regreso de la mujer ante la instancia de seguridad, ante las procuradurías, se da en circunstancias muy diferentes, o no se da, porque ya fue víctima de un feminicidio. Se trata de que las y los policías, ministerios públicos y jueces, tengan no sólo el conocimiento, sino la convicción de actuar bajo una perspectiva de género, y que cada homicidio en el que una mujer haya sido víctima, se investigue desde un inicio como feminicidio, pues ello permite recabar pruebas cruciales para identificar y castigar al culpable. Se trata, además, de que existan los mecanismos para apoyar a las víctimas, y de que existan amplias campañas de difusión, como aquí se ha mencionado, para que sepan que pueden, que sepan todas ellas, que pueden contar con asesoría legal o con el apoyo psicológico, con centros de atención y mecanismos de reparación del daño. Y, desde luego, campañas también para impulsar desde cada hogar un cambio cultural que ponga fin a las conductas machistas. En la sociedad de derechos por la que estamos trabajando, los hombres tenemos mucho que aprender y que cambiar. Debemos ser aliados comprometidos de esta causa. De modo que estamos poniendo en marcha muchas acciones y hay que darle seguimiento puntual a cada una de ellas. Pero quisiera convocar, ahora que hablo de los varones, a que nos inscribamos como parte, hombres, como parte de la evaluación sistemática, permanente, de todas las acciones que habremos de emprender a partir de hoy. Actuando de forma articulada. Pues de nada sirve que avancemos por vías distintas. Tenemos un mismo objetivo. Tracemos también, todas y todos, una misma rota. Evaluando mes a mes los resultados y haciendo los ajustes cuando sea necesario. Priorizando esfuerzos en los 14 municipios donde se emite la alerta. Y vi a una persona levantarse y enseñar una cartulina donde pedía la alerta para todo el Estado. Quiero decirles y comprometerles que todas las acciones van para todos los municipios del Estado de Michoacán. Sin embargo, donde mayormente se concentran mujeres es en estos 14 municipios. Y también es donde más se comete violencia, agresiones o feminicidios contra las mujeres. Por eso ponemos atención particular en estos 14 municipios. Pero que quede claro que no será solo en ellos. Que ningún municipio puede decir que está ajeno al problema. Por eso, todos tienen que enfrentar las acciones que hoy y accionar lo que hoy se ha comprometido el gobierno del Estado. Ahí, ahí donde los retos parecen superados. Hay que prevenir. Ahí donde los desafíos son menores. Hay que reforzar y consolidar. Solo así podemos lograr en todo Michoacán una sociedad de derechos sin violencia, más influyente y solidaria. Decía en un inicio que reconocer un problema es dar el primer paso. y eso es precisamente lo que está haciendo hoy la sociedad de Michoacán. Pero no basta con demostrar voluntad. Y desde luego, no basta con tomarse la foto y estar solo para este evento. Hay que trabajar y trabajar mucho. Hay que garantizar con recursos y con hechos que esta alerta pase del papel a la práctica. que los discursos se proyectan en acciones y las acciones en resultados. Para que en los tres niveles de gobierno, los tres niveles de gobierno, las instituciones respondan siempre con oportunidad y eficacia ante cualquier riesgo. para transformar el cómo, para transformar el cómo pensamos y cómo nos comunicamos a fin de arraigar la inclusión y el respeto en el cómo actuamos. Y sobre todo, para ofrecer a miles de niñas y mujeres las comunidades seguras que exigen y merecen para desarrollarse libremente. Así, así vamos a avanzar en saldar la deuda que nuestra sociedad tiene con la igualdad. Y sobre todo, así vamos a avanzar en consolidar un México en el que a las personas no les distinga su género, sino su talento y su dignidad. Desde el gobierno de la república todo el apoyo. Pero la principal tarea está sin las autoridades, pero sobre todo en que las mujeres sigan haciendo la voz, sigan sin la razón y que los hombres unidos defendamos a lo mejor que tenemos a las mujeres. Muchas gracias. Una vez agotado,